Cuarenta años. Un relato de León Tolstoy. En la aldea de Manduki vivía, en los últimos años del siglo XVIII, un rico campesino, Dionisio Spak. Tenía una hija rubia y muy bella, Vasa. Con Spak trabajaba un campesino mozo, Trokim Iacnik. No había conocido a su padre ni a su madre, y su única parienta era la viuda de un soldado, anciana que vivía de limosnas. A los trece años, Iacnik guardaba cerdos, pero con los años adquirió gallardía y habilidad, y Spak, que lo notó, lo tomó a su servicio. Vasa se enamoró de Trokim, pero su padre no quiso oír hablar siquiera de semejante casamiento. Iacnik, pobre diablo sin un centavo, no era un buen partido para su hija. Sin embargo, ante las lágrimas de Vasa, declaró que iba a despedir a Iacnik, y que consentiría en el casamiento si el mozo regresaba vestido con hermoso traje nuevo y un carruaje propio. Enseguida echó de su casa a Trokim. Este sintió la imposibilidad de satisfacer la condición impuesta, y resolvió ahogarse. Pero en el momento de irse a arrojar al agua, surgió ante él un raro hombrecito, ceñido con una correa. Era el jefe de los jardineros del señor de la aldea, Pridevalca. Condujo a Trokim a la taberna, y allí contó éste sus penas. —Pero —dijo Pridevalca a Trokim—, eso no es nada, y es muy fácil de remediar. —En este instante, si hay en la aldea un mercader riquísimo, con muchas mercancías, permanecerá aquí hasta la noche, y luego partirá. Gozosamente atravesará el bosque donde hay un barranco que habrá de bordear. Cuando llegue a ese sitio, sal de tu escondite, donde te hayas emboscado, y con un garrote, rompele la cabeza al mercader. Mata después al cochero, y toma la tela que te sea necesaria, así como el dinero. Pero abandona toda la mercancía y aún algo de dinero. Arroja el carruaje al barranco y nadie sabrá nada. Se pensará que murieron al caer en el precipicio. Y si se te pregunta dónde hubiste el dinero para comprar lo que necesitabas, responderás que yo te lo presté. Todo sucedió como lo habían previsto. Trokim mató al mercader y al cochero. Tomó géneros y ocho mil rublos. Pridevalca le hizo confeccionar un hermoso traje. Le compró un caballo y un carruaje y le buscó dos hombres que le sirvieran de testigos. Más Trokim tenía remordimientos. Y resolvió decírselo todo a Basa. Esta, espantada, le aconsejó ir al sitio del crimen, asegurándole que a medianoche Dios le diría qué castigo le estaba reservado. Trokim fue. Y a medianoche una voz dijo. Te castigaré de aquí a cuarenta años. Regresó al lado de Basa. Le refirió lo que había escuchado y, como tenía cuarenta años antes sí, se casaron. Después del matrimonio fueron a establecerse a una gran ciudad. Trokim se dio al comercio. Adquirió una gran fortuna y tomó los nombres de Trófimo, Semionovics e Iacnikov. Su mujer quería ir en peregrinación a Kiev para implorar a Dios el perdón de su marido. Aplazaba todos los días este viaje y murió sin efectuarlo. Trófimo se volvió a casar. Su riqueza aumentaba cada año. Transcurrieron veinte años. A menudo el remordimiento torturaba a Trófimo. Resolvió confesarse con el arzobispo y le contó todo. El arzobispo lo tranquilizó, diciéndole que, a pesar de la enormidad del crimen, había redimido sus culpas con veinte años de trabajo y de propiedad. ¿Y qué se hacía construir una bella iglesia? Dios le perdonaría. Hizo construir la iglesia. Sus negocios iban prósperamente. Poseía casas y minas de oro. Su hija se casó con un príncipe. Su hijo, Alejandro, hizo brillante carrera en la diplomacia. Parecía el más feliz de los hombres. Pero llegó el fatal cuadragésimo año. Con terror esperaba el castigo que le habían de sobrevenir. Para distraerse, fue a casa de sus amigos. Se confesó, y aún estuvo a punto de confesar todo a su hijo. Este no quiso saber de nada, y declaró a su padre, quien le hablaba de castigo de Dios. Que Dios no existe. Finalmente, el cuadragésimo aniversario del crimen pasó sin incidente, y el viejo se tuvo por librado de todo castigo. He aquí como terminó este relato el conde León Nikolaevich Tolstoy. Parte 1 El castigo comenzó en esa noche del 12 al 13 de agosto, cuando después de la conversación con su hijo, se retiró solo a su alcoba. Dios no existe. No hay alma. No hay castigos. Qué bueno es esto, cuán tranquilizador. Y yo, que por tanto tiempo me he atormentado en vano. Todos nosotros luchamos recíprocamente. Nos matamos unos a otros para vivir. Como dice Alejandro, la lucha por la existencia, tal es la ley. No existe otra. Dios me permitió ser vencedor. Dios me ha concedido siempre esa estúpida costumbre de invocar a Dios. No es algún Dios quien me ha dado licencia, sino yo quien ha sabido ser vencedor. Esto es lo cierto. Cada uno debe luchar y el vencedor se aprovecha de su victoria. Vencí y disfruto de las ventajas ahora. Tuve muy buena suerte. Solo que el remordimiento ha envenenado mi vida. Me explico que los otros me envidien. Cada cual quiere tener. Y si quiere, que luche. Lucha tú mismo y no esperes ayuda. Por ejemplo, Alejandro… Se acordó que el mismo día le había declarado a Alejandro que no le bastaban los veinte mil rublos por año que recibía de su padre. Y le había pedido diez mil más. Y cuando rehusé se mostró descontento. Supongamos que cuente con tener todo cuando yo muera. Y de pronto, Trófimo se dijo que su hijo debía desear su muerte. Lucha para ser vencedor. Yo luché, maté al mercader. Su muerte me era necesaria y le quité la vida. Y para él, para mi hijo, ¿qué muerte le es necesaria? Se detuvo y se incorporó en su lecho. ¿La muerte de quién? La mía. Sí, yo le cierro el camino. Sea cual fuere la cantidad que le dé, no se tendrá por satisfecho hasta que yo muera y él quede por dueño de todo. Y Trófimo y Acnikov recordó las miradas y las palabras de su hijo y los tonos de su voz. Vio que su hijo codiciaba su muerte. Y no puede dejar de desearla. Luego, si la desea él, que es un hombre instruido y sin prejuicios, me ha de matar. Supongamos que no quiere perderse. Existe el veneno. Y súbitamente recordó una conversación que había tenido con su hijo sobre los venenos de antaño, que mataban sin dejar huellas. ¿Por qué no me lo habría de dar al procurarse un veneno de esta clase? ¿Ha de dármelo? Ya ha dicho que dirijo mal mis negocios y que se podría hacer mucho mejor. Sí, un vaso de té y todo se acabó. ¿Comprar a los criados? ¿Al cocinero? Todos se venden. Y su pensamiento se dirigió a su ayuda de cámara, muy elegante por cierto. No se necesitará sino darle mil rublos. Y él lo hará todo. ¿Y el cocinero también? Trófimo, emocionado por estas reflexiones. Trató de beber un vaso de agua para serenarse. Tomó el vaso que estaba preparado junto a su lecho, sobre el velador. En el fondo del vaso notó algo blanco. ¿Qué es esto? No, no me atraparán. Dijo. Y se puso en pie, arrojó el agua, se acercó a su lavabo y bebió del agua que ahí había. Sí, la lucha de todos contra todos. Así que luchemos y bostecemos. Seré más cauto y no probaré más alimentos que los que tome mi mujer. Sí, y también ella. Sabe que heredará una séptima parte y sus parientes pobres a largo tiempo que asedian. Sí, en la guerra como en la guerra. Debo obrar de manera que con mi muerte no obtengan ventaja alguna. Debo hacer un testamento que los prive de todo. De manera que mi muerte sea para ellos una pérdida. Sí, mañana haré esto y se los comunicaré a ellos. Parte 2 Hubiera querido dormir, pero se los impidieron sus pensamientos. Decidió escribir su testamento. Se puso su bata y sus pantuflos. Se encaminó a la mesa y se puso a escribir el borrador del testamento, según el cual legaba toda su fortuna para obras de beneficiencia. Hecho esto, quiso acostarse de nuevo. Pero entonces pensó en su ayuda de cámara y en su portero. Se transportó al alma de Aquiles se preguntó. Si yo fuese un pobre ayuda de cámara, que recibe por mes quince rublos de beneficio, y si separado de mí por cinco cámaras estuviese un ricachón dormido, lleno de dinero, ¿qué haría yo sabiendo firmemente, como en este momento, que no hay Dios ni Juez Supremo? Haría lo que hice con el mercader. Y Trófimo Semionovic se atemorizó grandemente. Se levantó y corrió a cerrar con el lava su puerta, pero el cerrojo estaba descompuesto. Empujó un diván hasta la puerta y con toallas lo ató del pestillo. Sobre el diván puso una silla, que al caer había de hacer ruido. Hasta entonces no apagó la vela y se acostó. No se durmió sino a la mañana. Y como no se levantaba y era muy tarde, su mujer, inquieta, vino a abrir su puerta. Trófimo Semionovic se enderezó horrorizado, pálido. ¿Quién? ¿Qué? ¿El asesino? Gritó. Por largo tiempo no pudo recobrarse. Al despertar había imaginado que venían a matarle. Cuando se tranquilizó, explicó que había trincherado su puerta por prudencia. Pero se esforzaba en disimular su miedo. A pesar de todos sus esfuerzos, a partir de ese día notaron en él un gran cambio. Su familia y los criados. Antes era alegre y solía arrebatarse. Era bueno, a menudo también triste, cuando pensaba en su crimen. Hasta entonces no había querido a ciertas personas, pero era muy afectuoso con otras, sobre todo con los niños, sus nietos. Y ahora su humor era invariable, siempre silencioso, desconfiado. Todo le era sospechoso y era frío con todos, aún con sus hijos. Parte 3 Testar fue, en lo de adelante, su principal ocupación. Por largo tiempo no pudo hacer un testamento tal como deseaba. Ninguno de los notarios llamados a este efecto pudo complacerlo. Escribía, copiaba, reacía. En cuanto a la alimentación, se había tornado extrañamente escrupuloso. A menudo dejaba sin probar los mejores platillos, que antaño le llenaban de delicia. Con frecuencia rehusaba comer, o llegaba en medio de la comida. Tomaba del plato de su hijo, de su hija o de su mujer, y comía un poco. Compraba el mismo su vino, y lo guardaba en el armario de su alcoba. Descuidaba sus negocios, y cuando se ocupaba en ellos ocultaba siempre a los suyos sus ganancias y sus ingresos. La riqueza, el dinero que en otro tiempo le producía tanto goce, ahora solo le daba cuidados. Trataba de ponerse al abrigo de la codicia de los otros, pero se daba bien cuenta que no se puede defender un tesoro contra hombres sin Dios, como él mismo. Sentía que si todos supieran como él y su hijo, que no hay Dios ni juicio. Ninguna precaución lo aseguraría, que se le mataría, que se le envenenaría, que se le despojaría de su fortuna por la astucia o por la fuerza. No tenía más salvación que no descubrir a los hombres que sabía que no hay Dios ni juicio. Sino al contrario, hacerles creer lo más que fuera posible en la existencia de Dios y en el juicio. Así que, ¿otro cambio? Después del 12 de agosto, Trófimo se volvió en apariencia extraordinariamente piadoso. Más piadoso de lo que había sido en toda su vida pasada. Ni un solo miércoles o viernes dejaba de ayunar. Nunca perdía misa. Jamás perdía ocasión de inspirar a su familia, a sus conocidos, a sus criados, la fe en Dios y en su ley. Que aquellos que no observan perecen y serán cruelmente castigados en la vida futura. Hablaba a sí mismo con su hijo, fingiendo haber olvidado las conversaciones que había tenido con él sobre este asunto. ¿O estar arrepentido de ellas? Desde este 12 de agosto, en que se había convencido que no hay nada ni nadie a quien temer, y que ahora nada le impediría vivir para sus placeres. Estos placeres no existían ya. Todos se habían transformado en los sufrimientos. Parte 4 El miedo del asesinato, del envenenamiento, del fraude, de los crímenes más horribles que podían ser cometidos en su familia o por sus parientes. No le abandonaba nunca. Desconfiaba de cuántos le rodeaban, atribuyéndoles las intenciones más negras. Temía y detestaba a todos los hombres y a su hija. A todos. Aún sus nietos, que antes amaba tanto, le parecían ahora crueles animalitos. Se imaginaba que se lo odiaba como él odiaba a los demás. Para calmar sus angustias, hacía dos cosas sin cesar. En primer lugar, se ocultaba de todos. Engañaba a todo el mundo. Tomaba disposiciones de precaución contra cada uno. Cuando nadie precisamente pensaba en confabularse en su contra. Su otra preocupación era la de ser hipócrita con todos. De hacerles creer en Dios, en la virtud, en el juicio de Dios. Comprendía que su salvación no era posible sino persuadiendo a los hombres a creer en lo que él no creía ya. Sus riquezas, que aumentaban sin cesar, no le producían regocijo. Antes le espantaban. Sus familiares eran sus enemigos. Los placeres simples —comer, beber, dormir— no existían para él. Siempre se tenía por el objeto de las más terribles maquinaciones. El mísero trófimo Semyonovic vivió de este modo más de diez años. Cuántos se le acercaban eran testigos de sus rarezas y extravagancias. Pero nadie sospechaba sus sufrimientos. Eran grandes, sobre todo porque no podía esperar su remedio. Ni aún de la muerte. Se atormentaba, padecía sin saber por qué. Y tenía miedo de la muerte, a pesar de su convicción de que después de ella no hay nada. Y que con la vida todo se acaba. Así pues, no podía redimir su vida ni en este mundo ni en otro. Trófimo Semyonovic llevó esta vida durante trece años. Un día, de regreso de la mesa, tras de haberse desayunado en su alcoba y después de beber un poco de vino que guardaba en su armario, se acostó para dormir y no despertó más. La muerte súbita, inesperada, es sin duda la menos cruel. El rico ataúd de Trófimo Semyonovic fue llevado al cementerio de San Alejandro Nevki. Una muchedumbre de ociosos, que frecuentaban las suntuosas comidas del ricachón, compuso el cortejo. Un predicador, que gozaba entonces de gran reputación por su elocuencia. Pronunció la oración fúnebre y habló largamente acerca de la virtud, la piedad y la vida feliz del difunto. Nadie excepto Dios supo del crimen de Trófimo, ni del castigo que le sobrevino a partir del día en que expulsó a Dios de su alma. Gracias por ver el video.